Mi Amor Mi Amor Cuantas cosas, el grito en las hojas sacas, porque razón tu me miras con ese par de poemas Mi Amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Y yo siento que me abrazas, y yo siento que me besas Y tú sientes cuando sufro Y tú sientes cuando suena mi guitarra has marchado con veinte lunas a cuestas Mi Amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Mi Amor es como las cosas que no tienen respuesta